Y ya lo ves ¿Cómo lo puedes ver? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo me contento cuando tú te encuentras cerquita de mí? Y yo no sé lo que piensas tú Pero yo contigo me siento feliz Ese amor Amor del bueno Amor bonito Amor de amores Que nació de pronto Hay quien quita que sea tu felicidad Nadie sabe Dónde va a encontrar Lo que uno desea y ni dónde será Ya lo verás Ya lo verás Cuando el tiempo pase y te diga Eso es verdad Ya lo verás Ya lo verás Cuando el tiempo pase y te diga Eso es verdad CERCA ¡CERCA! ¡AHO! ¡Veo ya! ¡Veo que se está muriendo el hombre y no le da la cuchara! ¡Veo! Hay que ver cómo son las cosas Por mal o por bien Tú lo puedes ver Que eras tú Aquella mujer Que estaba buscando Y ya la encontré ¡Ay, me se queda! Tú dirías que son mentiras mías Que soy un pajú Que no cumplo nada Que a veces soy bueno Pero dirías Que Judas Cariote Me queda chiquito Pero dirías el testigo Y el día del juzgamiento de la sangre Allá lo verás Para que este amor Fue un momento Ya lo verás Ya lo verás Y cuando el tiempo pase y te diga Eso es verdad Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás Cuando el tiempo pase y te diga Eso es verdad ¡Ay! ¡Ay! ¡Y se lo dirás! ¡El soltero! ¡Ay! ¡Hagan que lo escuchen! ¡Mario Romano! ¡Juanita y Gustavo! ¡Ay! ¿Cómo está la gente bonita? ¡Ajo! Ahí dice yo, en Santa Colonia ¡Que viva la vida! Mi querido compadre, Joaquín Guillén Sé que ya le mandaron racao Pero sepa que ya este río tiene puentes y fijos Como lo coja un verano cuando se va ahí mi mamá Una garrapata, el perro flaco le va a quedar chiquita ¡Colecho, ajo! ¡Colecho! 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 A veces quiero verciar Pa' todas las muchachitas Y con tanta mujer bonita No hay un por dónde comenzar A veces quiero verciar Pa' todas las muchachitas Y con tanta mujer bonita No hay un por dónde empezar Con tanta mujer bonita No hay un por dónde empezar Que Dios bendiga esta tierra Que Dios bendiga esta tierra Me dan ganas de cantar Comienzo por el Cesar Atlántico y Magdalena Lo dice Dios mío y desdía Lo dice Dios mío y desdía Hace parte de mi vida Y llego hasta el agua a gira Y me regreso a Montería Y llego hasta el agua a gira Y me regreso a Montería Oiga lo que yo le digo Y ya para terminar Y de Montería yo sigo Y te lo vives en Bogotá Para todos